Daremos inicio a nuestro acto académico. Para esto, vamos a presentar a la doctora Rosa María Torres Hernández. Ella, con su ponencia magistral, plan de estudio, codiseño y autonomía profesional. La doctora Torres es, desde enero de 2019, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Es doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, ha sido designada como coordinadora de la Comisión Plan de Acción de Igualdad de Género por parte del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. Y actualmente, también es secretaria técnica de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional. Entre otros cargos, ha sido presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, coordinadora del doctorado latinoamericano, coordinadora de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de la línea de educación artística de la maestría en desarrollo educativo de la UPN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con un perfil deseable PROMEP y es miembro del Cuerpo Académico Consolidado PRODEP. Su trabajo de investigación está centrado en la formación docente y la educación y colabora en el impulso de nuevas políticas y programas educativos de nivel básico hasta educación superior en el ámbito nacional e internacional. Por otro lado, su vasta producción editorial cuenta con publicaciones y artículos sobre educación básica, profesión docente y educación en artes. Algunas de sus publicaciones recientes son Retos de la Universidad en 2020 ante la pandemia en universidad y futuro. Los retos de la pandemia publicado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Libro, Estado de la Formación de Maestros de Educación Inicial. Una lectura desde las universidades pedagógicas de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras y México. Recién publicado, por cierto, por la Reducar. Recibamos con un aplauso a la doctora Rosa María Torres Hernández. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Qué gusto estar aquí. Yo creo que es una fortuna, después de una pandemia como la que tuvimos, volver a estar juntos y volver a estar los maestros juntos, que eso no es cualquier cosa. Me parece que no tenemos más que agradecer a la vida y al magisterio poder estar todos juntos. Voy a hacer una conferencia, lo de magistral, a lo mejor se los dejo para otro momento, pero sí una conferencia preparada para ustedes y con mucho cariño, tratando de explicar un asunto que a mí me interesa mucho y que creo que a ustedes también, y que en eso compartimos inquietudes de qué es esto del plan de estudios, cómo está ese proceso y qué significa la autonomía curricular. Me parece que aquí hay una parte importante. Si pasan la primera, por favor, voy a hablar. Me voy a dedicar a una parte que creo que es importante, que es el codiseño. Esta parte que es clave para el trabajo que vamos a hacer con el plan de estudios. La siguiente, por favor, si fueran tan amables. Bueno, primero que nada, estamos hablando del currículum integrado. Esto es muy importante. El currículum, este currículum en particular, es un currículum que trata de unificar a las partes. O sea, todo está tratando de ser articulado. No es que los ejes van por un lado y los campos van por otro, que las fases van por otro lado. No, todo está tratando de ser articulado de tal manera que esas partes vayan armando una unidad. No es una suma, es una unidad de partes. Y también que favorezca el trabajo cotidiano de los profesores. Porque aquí hay una cuestión muy importante. El centro de esta preocupación, hay dos sujetos que son fundamentales en esta propuesta. El interés de los niños, las niñas y los adolescentes, evidentemente, pero también los profesores. O sea, los profesores son la figura fundamental para la transformación. Y ahí es donde estamos poniendo el acento. También se trata de favorecer entonces el trabajo colegiado. Ustedes dirán, eso no es nuevo, eso es una cosa que venimos haciendo mucho tiempo atrás. Totalmente de acuerdo. El asunto es que ahora tiene una articulación específica con el tipo de trabajo de la autonomía profesional. Entonces, en ese sentido lo estamos planteando. La integración curricular entonces articula el trabajo de manera más interdisciplinaria. No se pierden las disciplinas, pero sí se articulan. En un entendido que a nivel mundial este es prácticamente uno de los intereses fundamentales. O sea, cómo articular las disciplinas, porque las disciplinas por separado ya no están dando cuenta ni explicación de muchos de los problemas que tenemos a nivel social, incluso a nivel de la naturaleza. Vamos con la siguiente, por favor. Voy a tomarme, voy a hacer un pequeño, una pequeña, digamos, referencia al currículum, porque creo que es importante. En una simplificación extrema, disculpen esto, pero es obvio de tiempo, pero creo que puede ser útil. Nosotros cuando hablamos del currículum nos referimos a tanto la intención como la práctica. Del lado de la intención tenemos el currículum pensado, que tiene que ver con el plan de estudios, los programas, los materiales, en fin, los libros de texto. Ahí está esa parte, algunos le dicen a eso el diseño, esa es la parte del diseño, y que queda a cargo fundamentalmente de la Secretaría de Educación Pública, pero no sin consulta, o sea, se hizo mucha consulta para esto. Pero del lado de lo vivido, del lado de la práctica, está todo el trabajo de contextualización, de interacción maestro-alumno, de la escuela, de la relación con las familias, de la comunidad. Y esta parte es muy importante, porque lo que estamos hablando es de un codiseño del currículum. No solamente de los programas, sino del currículum en general, es decir, de todo lo que tiene que ver la acción en la práctica. Tanto de lo pensado como de lo vivido, digamos. Y ese punto me parece que es muy importante aclarar. Vamos con la siguiente, por favor, si fueran tan amables. Quiero empezar con ver algunos elementos del perfil de egreso, porque es muy importante. El perfil de egreso en realidad está pensado no como habilidades, no solo como habilidades, no solo como conocimientos, no solo como valores. Está pensado desde las capacidades humanas. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque lo que está en el centro de las capacidades humanas es la dignidad humana y los derechos humanos. O sea, es un plan de estudios que piensa en los derechos y que piensa en la dignidad humana. Y esto es un factor fundamental para definir el perfil de egreso. No hay democracia. No existe democracia sin dignidad, ni existe dignidad sin democracia. Esto es fundamental. Y para que eso suceda hay que formar a ciudadanos en esas capacidades humanas. Esto está tomado de una serie, incluso de algunos planteamientos de un premio Nobel de Economía, que se dedicó a ver en la India. En la India tienen un producto bruto altísimo. Y sin embargo, dice, aquí a nivel de desarrollo humano no tenemos las verdaderas capacidades humanas. Y entonces hay que pugnar por esas capacidades humanas y defenderlas. Entre ellas está, por ejemplo, la salud física, la integridad física, que parece mentira, pero ahora lo valoramos muchísimo más que antes. Entonces, la vida misma, el derecho a la vida, el derecho a tener una vida plena, al juego también, dice, al ocio. Para poder ser humano necesitamos tiempo de ocio. Y ese tiempo de ocio es para todos. Es para los niños, es para nosotros, es para la gente de la tercera edad. ¿Por qué es tan importante todas estas capacidades humanas? Porque es ahí donde se traduce la posibilidad de desarrollarse, del desarrollo humano de un país. Y este es un punto central y se traduce, si vamos a la siguiente, en el perfil de egreso. No voy a mencionar todo el perfil de egreso. Ustedes conocen el plan de estudios. Entonces, prontamente les aviso que habrá una versión más noble que ese acuerdo que es horrible leerlo porque está puesto como para abogados. Entonces, es horrible. Perdón si aquí hay algún abogado, pero sí es horrible. Entonces, no se puede leer bien, pero ya estamos en ello, en una edición más noble para que se pueda leer de una manera más agradable, más rica. Que es un documento que se puede leer de una manera muy rica. Es extenso, pero se puede leer de una manera muy agradable. Aquí estoy mencionando solamente algunos rasgos del perfil de egreso. No los estoy mencionando todos. Pero, por ejemplo, este es un rasgo importante. Viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género. O sea, reconoce todo tipo de diversidades. Es un plan de estudios que dice tal cual. Somos la unidad en la diversidad. Somos la unidad en lo diverso. En lugar de ver a lo diverso como un problema, lo vemos como una gran riqueza. Es ahí donde está nuestra riqueza. Lo dice mucho el subsecretario de Educación Superior. Somos el segundo país con más diversidad cultural del mundo. Solamente India es el único país que tiene más diversidad. Y en diversidad natural también tenemos el quinto lugar. O sea, que estamos en un país con una riqueza impresionante. Y eso es lo que hay que aprovechar para trabajar en la educación. Valorar sus potencialidades cognitivas, físicas, pero también afectivas. A partir de cuáles pueden ser mejoradas sus capacidades personales y de la comunidad durante las distintas etapas de su vida. Es decir, no ver solo a la persona, sino ver a la persona en comunidad. Ver a la persona en situación, en sociedad, con las condiciones socio-afectivas que tiene ese sujeto. No entraré más en el perfil, pero sí me parece que ahí es donde se traducen las capacidades humanas. No solamente están traducidas las habilidades y los conocimientos, que sí también están traducidos ahí, pero también están traducidas las capacidades humanas. Vamos al siguiente, por favor. De tal suerte que hay dos niveles donde las capacidades humanas se integran. Uno, que es el perfil de egreso. Y otro, los ejes articuladores. Los ejes articuladores son claves y desde ahí empieza el trabajo de los maestros en comprender de qué se tratan estos ejes articuladores. Los ejes articuladores, como ustedes saben, son inclusión, pensamiento crítico, artes y experiencia estética, igualdad de género, interculturalidad crítica, apreciación de las culturas a través de la lectura y la escritura y la vida saludable. Estos son los ejes. Yo me voy a detener un poco aquí solamente para hacer algunos señalamientos que me parecen muy importantes. Los ejes también marcan líneas pedagógicas. O sea, no son simplemente... Por eso no se llaman ejes transversales. No es que atraviesan, es que están integrados a. Y son ejes pedagógicos también. No son solamente ejes conceptuales. Son ejes pedagógicos. Voy a tratar de aclarar este punto. Por ejemplo, en igualdad de género. ¿Qué representa este eje? Este eje representa que las mujeres y los hombres son iguales. Y ese asunto implica en el cotidiano de la escuela analizar todas las prácticas cotidianas que se tienen en las familias, en las comunidades. Siempre pongo este ejemplo porque lamentablemente lo tenemos en México, pero este plan de estudios también se trata de hablar todas las cosas y analizar todas las cosas. Entonces, este ejemplo nos decían, bueno, pero hay comunidades en las cuales a las niñas las casan o las venden, en el mejor de los casos las casan, en otros casos las venden a la edad de 12, 13 años. Y dice, la escuela, bueno, no puede hacer mucho. No, no puede hacer mucho. La verdad es cierto. Pero sí que puede empezar a trabajar con esas niñas para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y con esos niños que más adelante van a ser los que van a ser seguramente los que vendan a esas niñas. Entonces, en lugar de negar esa realidad, lo que tiene que hacer es traerla y empezar a discutir ese tipo de problemáticas que son muy fuertes, pero con las que los niños conviven todos los días. Porque hay otro elemento fundamental. Los niños son reconocidos como posibilidad de transformación de la sociedad, pero hoy. O sea, no cuando sean adultos, sino que pueden opinar desde este momento y pueden trabajar temas que para nosotros creemos que son muy difíciles, pero para ellos son la cotidianidad. Porque ellos viven en esas comunidades y están en esas comunidades. También es el asunto de la violencia, es el asunto de la falta de agua. Es decir, todos aquellos temas que por una u otra razón tienen que estar viviendo cotidianamente. O bien también en las artes y experiencias estéticas. No importa si estamos trabajando matemáticas, no importa si estamos trabajando historia. Lo que importa es que hay una expresión estética y que la experiencia estética se puede tener. Hoy en la mañana que yo salía a correr estaba la luna en pleno y se veía en el mar. Esa es una experiencia estética que uno no se debería de perder en la vida. Eso es lo que hay que trabajar día a día en las escuelas porque eso permite para los niños y las niñas armar una vida diferente, una vida de imaginación. La imaginación es fundamental. Así como es tan importante el razonamiento matemático, también la imaginación es muy clave. Se dice que las artes lo que hacen es permitir que mi mundo interior sea reconocido en otro lenguaje. Capaz de que no lo puedo escribir, capaz de que no lo puedo relatar, pero qué tal que lo puedo dibujar, qué tal que lo puedo bailar, qué tal que lo puedo cantar, qué tal que lo puedo traducir en música. Entonces, son todas esas maneras que tienen que estar incorporadas todo el tiempo a nuestro quehacer. O bien el asunto de la vida saludable. Ya no verlo como un asunto personal, sino como un asunto social y cultural, pero también como cuidado de la naturaleza. Todos sabemos perfectamente que el deterioro que estamos teniendo en este mundo, en este nuestro mundo, del que creemos que somos dueños y no parte, ese es el punto fundamental de estos ejes. Saber por qué tenemos que hacer determinado tipo de cosas. Entender, por ejemplo, la interculturalidad crítica. Que no es que la interculturalidad crítica sea un elemento de incorporación de lo indígena o incorporación de lo afromexicano, sino del trabajo que todos tenemos que hacer para saber que muchos de los que somos mestizos también tenemos un arraigo y un nexo, aunque creamos que no, con todas estas, lo que se llama la tercera raíz, lo afromexicano o la segunda raíz que es lo indígena. De eso se trata, ese es el trabajo que hay que hacer. Por supuesto que el pensamiento crítico, que ustedes ya lo conocen mucho más, y la inclusión. En el caso de la inclusión en particular, sí creo que hay que señalar algo. ¿Por qué lo ve el plan de estudios desde la decolonialidad? Y no lo ve solo como la incorporación de las personas con discapacidades. Que sí que están ahí, sí que están en inclusión, pero no solo esas personas están en inclusión. Porque hay que ver el asunto como una situación en la que nosotros somos un país que vivimos, venimos, históricamente desde la colonia. Y hoy tenemos que discutirlo. Y hoy tenemos que ver qué significa eso. Y tenemos que trabajar más a fondo eso. Donde la inclusión de las personas como personas, es decir, está bien las rampas, está bien todo este tipo de cosas, pero hay que discutir más a fondo qué significa, por ejemplo, que los niños estén con ciertas discapacidades, estén en las aulas. Y hay que discutir por qué hay cierta expulsión de ciertos grupos. O sea, se dice, es muy duro, pero es así. Si tienes menos posibilidades, si eres indígena, si eres mujer y si eres además de una comunidad aislada que no esté cerca de alguna capital. Y eso es así. Y lo que no nos podemos seguir permitiendo en este país es una exclusión de esa naturaleza. Entonces, así es como están traducidos estos ejes. Cada eje tiene algunos señalamientos pedagógicos que yo los invito a que ustedes los vean, porque esos son los señalamientos pedagógicos claves para el trabajo de todos los días. Vamos con la siguiente. Los ejes están articulados con los campos. Siempre están articulados con los campos. No existen los campos sin los ejes. Y los campos tienen características muy particulares. Una de ellas es la pluralidad de saberes y de conocimientos. Aquí hay un asunto. Los campos están armados a partir de las disciplinas, es decir, de la ciencia, de las humanidades, de todo este proceso que la humanidad ha tenido para formular el conocimiento. Pero al mismo tiempo también reconoce los saberes. Y reconoce los saberes de los niños, reconoce los saberes de los maestros y reconoce los saberes de la comunidad y de las familias. Es decir, no solo funda su articulación como campo a partir de los conocimientos científicos, que sí que son muy importantes y que sí que no los podemos negar porque sería como negar la historia de la humanidad. Pero el otro elemento son los saberes. Y los saberes, que pueden ser saberes ancestrales, que pueden ser saberes personales, son saberes fundamentales para los campos formativos. Promueve una estructura de los campos, promueve una estructuración, articulación y reconoce esa diversidad justamente. La diversidad de saberes. Hace un diálogo entre saberes y conocimiento científico. Y alguien siempre nos dice, pero ¿cómo? A veces es muy contrario lo que la gente sabe en la comunidad a lo que es el conocimiento científico. Sí, pero hay que dialogarlo. Porque de todas maneras está ahí y hay que reconocer que por alguna razón también esos saberes ancestrales han quedado permanentemente en ese lugar y hay que respetar esa producción de saberes. Porque esos saberes también implican conocimiento. El otro asunto es, se basan en la relación entre el objeto de conocimiento que lo integra y los sujetos que participan. Es decir, no se ve separado el objeto por un lado y el sujeto por otro. Es una relación recíproca entre sujetos y ámbitos de conocimiento. Y plantean una conexión, plantean una conexión estos contenidos con los ejes articuladores, como ya se los había mencionado antes, con estos campos formativos, que se realiza a partir de la didáctica. Esto es muy importante. Porque hay dos elementos que hoy se recuperan. Hoy los maestros no son vistos como los que operan el currículum. Los maestros son vistos como los que hacen el currículum. Son los que hacen pedagogía, son los que hacen didáctica. Y a partir de ese hacer didáctico y de ese hacer pedagógico, se vuelve a poner en el centro al maestro como el profesional clave de estas disciplinas. Vamos a la siguiente, por favor. Algunos aspectos pedagógicos. Se vuelve a poner a la pedagogía como un elemento central, que creo que habíamos perdido durante un tiempo por una falsa idea de operacionalidad. sin entender que si algo nos puede garantizar un mejor trabajo es el campo pedagógico. Y no me refiero a la disciplina, sino a lo que ustedes hacen, a lo que los maestros hacen todos los días. A eso me estoy refiriendo. Una primera cosa, aprender es construir a la humanidad, al ser humano. Es decir, aprender no significa solamente aprender los contenidos. Aprender es hacerse humano, ser humano en la vida. ¿Los animales también aprenden? Sí, claro que sí. Nada más que no aprenden lo que nosotros aprendemos ni lo pueden hacer. Esa es la diferencia. Culturalmente hay una riqueza impresionante en los seres humanos. Porque nos permite acceder justo a esa cultura, conocer lo más íntimo, pero también lo más universal. Aquí también hay otra discusión de si somos demasiado localistas. No, perdón. O sea, pensamos lo local, pero en lo global. O sea, pensamos lo local. O sea, pensamos que es el valor de lo local en un mundo globalizado que es fundamental para ser entendido también donde estoy yo parada. El principio de educabilidad. Todos pueden aprender. Este es un principio fundamental del plan de estudios. Se parte de eso. Todos pueden aprender. Unos más duros que otros, sí, por supuesto. O sea, si nos pusiéramos a contar aquí cada uno de nosotros nuestra historia de cómo aprendimos, también diríamos, pues aquí hay algunos duritos y todos ustedes llegaron a ser maestros. O sea, ¿por qué? Porque hubo alguien, un maestro, unos maestros que creyeron que podían aprender. Si no, eso no hubiera sido factible. El principio de libertad. El aprendizaje no se decreta. Yo no puedo decir, usted va a aprender esto y solo eso. No. El otro tiene también que participar de su aprendizaje. El otro es parte del aprendizaje. Por eso los saberes de los niños son tan importantes. Porque ahí está puesto su posibilidad de poner en juego lo que quieren saber. Cada uno aprende con una estrategia distinta. Sí, cada uno de nosotros aprende con una estrategia distinta. Pero no es inamovible. Y la escuela a veces mueve esa estrategia. Los niños o los jóvenes incluso traen una estrategia. Y la escuela mueve esa estrategia para tratar de plantearle otras alternativas de aprendizaje. Otras maneras. Otras formas. Es imposible separar el método del contenido. No existen los proyectos sin el contenido. El contenido es parte esencial de todas las metodologías posibles. Entonces, ahí en esa relación, en esa comprensión del contenido y del método, es donde se despliega todo el ámbito pedagógico y didáctico. Es imposible separar lo cognitivo de lo afectivo. Lo afectivo, decía Dewey, es la argamasa, el cemento del conocer. Nadie conoce sin afectividad. Y mucho menos en la escuela. En la escuela, la afectividad juega un papel fundamental. Y ustedes lo habrán visto en la pandemia. Una de las cosas que más extrañaron los niños y las niñas fue la relación con sus compañeros y con sus maestros. Ellos decían, se sentían como perdidos. Algunos dicen, me sentía como perdido. No sabía yo de qué se trataba. Yo ya quería estar con mis pares. Quería estar con mi maestro. Hubo maestros, tenemos una investigación al respecto, que incluso, a pesar de la pandemia, se quedaron de ver en algún parque para que los vieran, aunque sea físicamente. Porque era necesario. Era necesaria una empatía, una relación. Y se vieron. O les enviaron algún regalito a sus casas. Pasaron a repartir regalitos para tratar de hacer una relación afectiva sin la cual no puede haber aprendizaje. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos con la siguiente. Bueno, voy a hablar ahora del proceso en el que estamos. Estamos ahora en el proceso de formación-apropiación. El currículum no se impone. El currículum ni siquiera se implementa, ni siquiera se trabaja por los maestros así. Si no lo hacen propio, el currículum no funciona. Y eso es la muestra de todo lo que hemos visto hasta la fecha. Los maestros que hacen, como no se apropian de él, recurren a viejas formas que siempre les han funcionado y no tendrían por qué no hacerlo si les han funcionado. Pero el punto es cómo apropiarse de ese currículum, de ese plan de estudios. Y para eso hay un vínculo que tiene que ser necesario. La apropiación tiene que ir acompañada de la formación. No puede establecerse una apropiación sin que haya una formación y es una formación participativa de los maestros. La formación y la apropiación son un proceso de socialización del conocimiento del plan de estudios. Hay que conocerlo, pero hay que conocerlo con tiempo. Por eso todo este año vamos a estar con eso. No es que esta semana nos dedicamos a conocer el plan de estudios y viene alguien y nos recita cuáles son los campos formativos y otro que nos recita. No, eso en realidad no es lo que estamos pensando. Lo que estamos pensando es, veamos qué es. Es más, digamos, nuestras propias diferencias, porque las diferencias hacen la posibilidad de apropiarse. Los espacios de deliberación son muy importantes. Hay lugares donde se han creado círculos de estudio por parte de los maestros. Hay otros lugares donde hay redes. Hay quien recurre a los youtubers para que les expliquen más o menos cómo se usa. Hay muchas maneras de trabajar y de deliberar. Esta es una, pero tiene que haber muchísimas. No puede haber solo una sola forma. Y aunque los cursos y los diplomados también aparecerán y serán importantes, no pueden ser la última vía. Tenemos que buscar muchas vías, el acompañamiento, el acompañamiento de los directores, el acompañamiento de los supervisores, el acompañamiento de la universidad pedagógica. O sea, muchas formas que permitan ese espacio de deliberación, abrir un gran espacio de deliberación. Resignificar el currículum. Esto siempre se hace. Eso no es que lo proponga este plan de estudios. Es que todos los profesores resignifican el currículum. O sea, lo toman y lo piensan de otra manera. Y cada uno desde su propia historia, desde su propia trayectoria, lo van elaborando de diferentes formas. Lo único que aquí se reconoce que evidentemente así es y no puede ser de otra forma. Y esa formación, apropiación, es permanente. No termina con un año, no termina cuando ya yo empezó la implementación y se generalizó. No. Termina cuando hay un trabajo más de fondo. Y ese trabajo de fondo es un trabajo que solamente pueden hacer los maestros en las escuelas. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los pilares de la apropiación? Bueno, uno fundamental es la diversidad de contextos. Un reconocimiento fundamental que hace este plan de estudios es que hay diferentes contextos. Y estos diferentes contextos, esta diversidad de contextos socioeducativos, tiene que ver con dialogar con la propuesta curricular desde el contexto. Es decir, no es lo mismo para los maestros de Tabasco que para los maestros de Nuevo León. O sea, el diálogo con el plan de estudios va a ser diferente. Y eso también hay que tenerlo claro. Sé que la certeza de la homogeneidad y de poder llegar a una escuela y decir, a ver, estamos en la unidad 4 y usted qué está haciendo y usted qué está haciendo, da aparente tranquilidad. Pero la verdad es que en esta diversidad lo que tendríamos que tener es más flexibilidad. Y ese es el siguiente pilar. La flexibilidad en el diálogo, en la deliberación, en la condición para ver los cambios a nivel escolar. Eso es muy importante. O sea, en mi escuela es de esta manera, en mi territorio. Por eso es un plan de estudios territorializado. Que entiende que los territorios no son geográficos, sino son fundamentalmente culturales. Es decir, crean identidades. Aquí, a la hora que estaban pasando, cada quien se sentía en su identidad particular. O sea, poquitos que venimos de la Ciudad de México medio aplaudíamos. Pero quienes vienen más dicen Tabasco. O sea, hay un elemento fundamental identitario clave que tiene que ser puesto en juego con el asunto del plan de estudios. No puede ser visto con los mismos ojos. Tiene que ser visto con muchos ojos diferentes dependiendo del lugar cultural en que se inscribe. El otro asunto, por lo tanto, es la contextualización. Que es un proceso de ajuste, de apropiación del currículum nacional. El currículum nacional es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. O sea, ellos son los que ponen los contenidos socialmente significativos, culturales, como ustedes consideren que se puedan llamar. Nosotros le llamamos así, contenidos culturales, pero esa responsabilidad solamente queda ahí porque esos contenidos que tienen que cobrar vida en lo local. Es ahí donde verdaderamente cobra vida. Porque son los niños y ustedes quienes les van a dar significación a esos contenidos. Esos contenidos están ahí, sí que están planteados, pero también hay que ver cómo ustedes los resignifican y qué es lo que plantean. Vamos con la siguiente, por favor. Los programas de estudio. ¿Qué son los programas de estudio y por qué son tan importantes? Bueno, los programas de estudio tienen que ver con... Es un documento curricular, como ya lo había yo mencionado al principio, ¿no? Tiene que ver con esta parte de la intención y despliega los elementos de qué, hasta qué punto y cómo se va a enseñar. Entonces, estos va a delimitar esos objetos de aprendizaje, que son objetos de aprendizaje que se desprenden de los contenidos específicos y los saberes que están ahí planteados. Ahí está ese proceso, ¿no? Y señalan esos objetos de aprendizaje, están en los campos formativos. Pero acuérdense que los campos formativos no están solos, sino están armados y articulados por los ejes articuladores que tienen que ver con las capacidades humanas. Entonces, ahí es donde está esa articulación. Ahora, tenemos dos tipos de programas. El programa sintético y el programa analítico. El programa sintético es la expresión de una propuesta para todo el sistema educativo. Eso es lo que está propuesto para todo el sistema educativo. Y son, por lo tanto, incompletos por definición. ¿Por qué son incompletos? Porque solamente se van a hacer completos cuando lleguen a los lugares específicos donde van a ser trabajados. Y por eso es que existe el programa analítico. El programa analítico es fundamental para conocimiento del plan de estudios. Y es un análisis de las condiciones concretas y de contexto que están en cada institución, en cada escuela. Y la experiencia docente, es decir, plantea dos cosas. El contexto, pero también la trayectoria docente. Porque cada uno de los docentes tiene trayectorias muy distintas. Hay desde el que empieza, tiene un año de haber ingresado. Y hay quien tiene 15, 20 años a más. Porque tenemos conocimiento de maestros con muchos más años. Y esa experiencia docente es fundamental para el programa analítico. Y por eso el programa analítico es una tarea colectiva. Porque en el colectivo es donde se arma el programa analítico. Es donde trabajan todos aportando elementos para el que está dando primero, lo mismo que para el que está dando sexto, para el que está dando matemáticas en secundaria, para el que está dando historia o geografía. En el entendido que es complejo. O sea, nadie está diciendo que esto va a ser así como de que mañana llegamos y lo hacemos. O sea, en algunas escuelas ya lo han hecho. Y ya lo han hecho durante mucho tiempo. Y están capitalizando ese hacer. Pero en otras escuelas hay que empezar a hacerlo. O sea, hay que empujar por ese tipo de trabajo. Sabemos que además, por ejemplo, también los niveles tienen historias distintas. El nivel de preescolar ha tenido mucho más trabajo en este sentido. Luego tenemos el nivel de primaria. Luego tenemos el nivel de secundaria que por el tipo de situación laboral es mucho más complicado. Es terriblemente más complicado. Pero, bueno, hay una apuesta y una confianza a que los maestros van a hacer este tipo de trabajo. Vamos con la siguiente, por favor. Este es el proceso, en realidad, que sigue los programas. Aquí tenemos al programa sintético. Es un proceso de apropiación y articulación y contextualización. Se ven los contenidos nacionales y se contextualizan. Se agregan contenidos locales. Esto es muy importante. O sea, agregar contenidos locales por escuela basados en el contexto. Se trabaja los programas analíticos. Los programas analíticos tienen que armarse por una lectura de la realidad. Tienen que volver a contextualizarse. Porque ahí hay otro proceso de contextualización y se arma el codiseño. Se vuelve a diseñar no solamente el programa analítico, sino que puede haber referencia también al programa sintético. Y ahí cada maestro hará su planteamiento, su plano didáctico. Que puede hacerlo por un programa docente. Eso también causa mucho ruido. Porque lo que decimos es, pues ya si usted no lo quiere hacer por bloques, no lo haga por bloques. Si su planeación la quiere hacer a un mes, está bien. Porque a lo mejor al mes usted tiene que relaborar alguna cosa porque se dio cuenta de ciertas situaciones complicadas. Y eso yo sé, y discúlpenme si aquí hay directores y supervisores, que causa mucho resquemor. Porque claro, eso implica otro tipo de trabajo, otro tipo de acompañamiento. Porque yo no voy a ir solamente a ver si van en tal unidad y están cumpliendo con tal contenido. Yo tengo que ir a ver qué tipo de trabajo en territorio, en territorialidad, culturalmente, interdisciplinarmente, contextualmente, con los padres de familia y con la comunidad se está haciendo. Y eso tiene muchas implicaciones. Pero tiene implicaciones muy importantes aquí, otra vez, en los intereses de niñas, niños y adolescentes. Y entonces ahí está nuestro foco y en los intereses de la comunidad. Por eso la comunidad también es un núcleo. Y por eso el aprendizaje es visto no como separado del desarrollo. El desarrollo y el aprendizaje van conjuntamente y van siendo trabajando para niños, niñas y adolescentes. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, el codiseño sitúa los puntos de articulación del conocimiento y del saber con las situaciones de enseñanza. Entonces, el maestro y los maestros van a tener que hacer desarrollar actividades y situaciones de enseñanza. Si lo hacen por unidades, si lo hacen para hacer un proyecto, si lo hacen para hacer un proyecto de escuela, si lo hacen para hacer un proyecto con la comunidad, si lo hacen para hacer un proyecto de aula o todas las anteriores, es un asunto que tiene que discutirse en la escuela y que lo que tienen que discutirlo son los profesores. Por eso ven que los libros de texto ya no están, o sea, va a ser muy difícil, aunque si habrá quien lo haga, pero va a ser más complicado, que sigan el libro de texto porque ya no viene por lecciones, sino viene por propuestas. Entonces, ustedes pueden combinar un proyecto que esté combinado de aula con un proyecto de comunidad o un proyecto de escuela que lleven todos, pero yo llevo también mis actividades particulares como profesor, o sea, combino en mi escuela. Y eso tiene altas consecuencias después del trabajo, pero también yo creo que tiene una gran virtud desde mi punto de vista, porque yo los he visto a muchos de ustedes trabajar así, o sea, tampoco es que para muchos sea nuevo, para muchos es así. Alguien preguntaba, por ejemplo, decía, bueno, pero si yo veo que mis niños están muy mal en matemáticas, vamos a suponer, o sea, los de primero o de secundaria, yo soy de matemáticas, y quiero armar algo más sobre las matemáticas, aunque tenga yo un proyecto con varios profesores de mi campo formativo. ¿Se puede? Claro que se puede, si hay esa necesidad, por supuesto que se puede. El chiste es no perder la relación de articulación, ese es el chiste, no que yo haga lo que yo vaya haciendo y no me importe esta situación. Por eso ven que ahora en este plan de estudios no hay un horario para español, luego tantas horas para español, tantas horas para matemáticas, tantas horas así, porque todo el conocimiento es reconocido como fundamental. Yo sé que todos creemos que nuestra asignatura o por la que tenemos preferencia es la que es más importante, y nadie nega, por ejemplo, la importancia de la lectura y la escritura, si ustedes lo viven, está en uno de los ejes articuladores, pero sí que también están las artes, sí que también está la historia, sí que también está la geografía, sí que también está la educación física, es decir, hay una promoción del conocimiento y de los saberes. Se considera además al colectivo docente de cada escuela como el deliberante. Este currículum está llamado, es un currículum deliberativo. Lo que arma fundamentalmente es la deliberación constante entre los sujetos, pero también con los contenidos, también con los ejes, también con los procesos. Ahí se delibera en torno a los contenidos, pero también en torno a las metodologías, que será necesario integrar a los programas analíticos. Es decir, lo que se hace en colectivo también se alimenta de lo que se hace en lo individual, porque lo que yo hago individual en mi plan de trabajo también está alimentado por ese proceso. Vamos con la siguiente, por favor. Los programas analíticos y el codiseño son entonces también fundamentales. ¿Por qué? Porque los programas analíticos y el codiseño refieren a la posibilidad de incorporar contenidos que no están contemplados en los programas sintéticos y que ustedes consideran que son fundamentales. porque a veces, lo voy a decir yo así, porque a veces desde el centro se miran las cosas de otra manera. Hay cosas que yo, o sea, que ni se me ocurren ni me las imagino porque no tengo ese contexto. Entonces, es importante y los especialistas a veces tampoco las pueden ver, no es que no las quieran ver, pero es que no las pueden ver porque no están ahí, no están en esos lugares. Y por lo tanto, ustedes son las y los que van a contribuir a que esos contenidos se incorporen. Es una lectura de la realidad y de su necesario abordaje. En ese sentido, los codentenidos y el codiseño no son necesariamente problemas para la contextualización en su articulación con los contenidos nacionales, sino se refiere a la necesidad específica de las escuelas. A eso que las escuelas necesitan, a eso que los niños no tienen como conocimiento, a eso que la comunidad puede dar como conocimiento, a eso que ese profesor sabe que es necesario porque su experiencia dicta que así es. Vamos con el siguiente. Entonces, la planeación didáctica sí que es importante, pero es muy importante viéndola, trabajándola desde el diagnóstico, que no es solamente un diagnóstico de los aprendizajes académicamente establecidos. Es un diagnóstico de lo sociolingüístico. ¿Por qué? Porque somos una sociedad pluricultural y plurilingüística, donde se reconoce por la Constitución la lengua materna. El español no es la lengua materna de todos nosotros. Es lengua materna de algunos de nosotros, pero no es la lengua materna de todos. Y lo primero que se tiene que reconocer es esa diversidad plurilingüística para poder trabajar. Ya verán ustedes en los programas sintéticos que incluso se sugiere, por ejemplo, que en algunos lugares se trabaje por decenas y no por centenas, porque la forma indígena es así, no es la centena. Y entonces, o por cuartas o por medias, no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de cosas absolutamente diferentes dependiendo de la pluriculturalidad. En ese sentido, de ahí pasamos a los programas analíticos, que se hacen en colectivo. Eso se plantean las rutas de contextualización del programa sintético mediante el diseño de proyectos didácticos, ya sea para la escuela, ya sea para la comunidad o ya sea para mi aula. Y pasamos al programa docente. Yo le estoy poniendo el programa docente, porque ustedes le pueden poner como ustedes quieran, o sea, es la planeación, es el plano didáctico de cada uno de los profesores, donde se pueden seleccionar los problemas o temas en la vida, digamos. O sea, ustedes saben que ahí es muy importante la participación de los niños. Escuchar también qué tipo de temas les preocupan a los niños. Hay un texto muy interesante de Binn que dice que uno siempre cree que los niños y los adolescentes van a proponer problemas triviales, y cuando uno se los pregunta se da cuenta que no, que no ponen problemas triviales. O sea, ponen la violencia, ponen el agua, ponen el medio ambiente, ponen la basura, digamos. Ponen temas centrales, la deforestación, la contaminación de las minas. En Hidalgo, por ejemplo, es una cosa horrible el asunto de la contaminación del agua y la desecación, porque nos la llevamos todos los de la Ciudad de México y en toda la zona de Tula, está devastada. Es una cosa terrible. Y ni modo que los niños no se den cuenta de eso, por supuesto, si lo viven todos los días. Plantea la manera de abordarlo, que puede ser por proyectos, que puede ser por Steam, que puede ser por enseñanza por problemas, por enseñanza de métodos globalizados, por enseñanza de métodos integradores. Puede ser de muchas maneras, pero eso que lo determina el trabajo que ustedes vayan señalando y discutiendo al interior de la escuela. Y establece las actividades a realizar, pero también los materiales que van a usar, algunas maneras de evaluación formativa y las formas de integración en el campo. Esa es tarea de ustedes. Hay que tener confianza y esa confianza es fundamental. La confianza es a que los maestros han dado muestra, lo dieron en la pandemia. Dieron muestra de que si se podía sostener el sistema, no era por las burocracias, era por los maestros. Y en ese sentido, hay que tener confianza de que los maestros pueden hacerlo. A unos les va a costar más trabajo. Algunas escuelas no van a llegar necesariamente tan rápido a esto. Pero realmente hay una apuesta muy fuerte a que son los maestros los que verdaderamente tienen el saber pedagógico y didáctico. Y ahí es donde está el trabajo fundamental. Vamos con la siguiente, por favor. Cierro ya con esto. El programa docente, este plano didáctico, se puede realizar, insisto, en lapsos de tiempo no muy grandes. No tienen que ustedes hacer la planificación del año, del bloque. O sea, pueden ser cosas más cortas, pero más certeras, porque se va a tener que seguir discutiendo con sus compañeros y con los niños y con la comunidad algunos de los elementos. Se puede cuidar la secuencia de las actividades y que la situación problema sea la que pueda articularse con los contenidos y se pueda trabajar el codiseño, atendiendo a secuencias y atendiendo también a gradualidades. O sea, si yo tengo claro en mi fase que esto es lo que se está pretendiendo, capaz de que yo me detengo de manera distinta, dependiendo mi grado. Estoy dando grado primero, pero sé que mi fase es la fase 3. Y entonces puedo tener ahí con más claridad qué es lo que voy a hacer y que esos niños todavía pueden pasar al segundo con una serie de elementos, porque todavía tienen un tiempo para el desarrollo y su maduración. Las actividades a trabajar están determinadas por el grado de dificultad. Y entonces eso no se los tengo que contar a ustedes, porque eso lo saben ustedes perfectamente. Hay un trabajo necesario de la dificultad que permita a las y los estudiantes ir desarrollando sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Ustedes saben que el aprendizaje es una cosa que hay que trabajar constantemente. No se da, no se decreta, decimos. No es que esté ahí para siempre, sino que poco a poco se va trabajando y va siendo quizás más complejo, más fácil, dependiendo de también la relación de ese niño, atendiendo a la estrategia de proyectos, atendiendo a los problemas y que haya lo que se haya decidido por el conjunto del colectivo en esa escuela del programa analítico. Y esto es fundamental. Creo que todavía tenemos otra. Sí. Los materiales aquí son muy importantes. Lo que ustedes van a tener en los libros de texto no son el conjunto de materiales factibles que ustedes pueden realizar. Es un apoyo solamente. Van a tener proyectos de aula, proyectos de escuela, proyectos de comunidad. Van a tener un libro de maestras y maestros, donde hay algunas indicaciones metodológicas. Van a tener un libro de conocimiento, más de conocimiento preciso, disciplinario, pero que está armado en tres partes. Ustedes van a tener, por un lado, el conocimiento planteado para los niños, el conocimiento planteado para las familias y el conocimiento planteado para ustedes como maestros. Entonces, es el mismo conocimiento, pero planteado de manera distinta, dependiendo del sujeto al que va dirigido. Luego van a tener un libro muy interesante, muy importante, porque acuérdense que es parte de uno de los ejes articuladores, que es un libro de artes. De artes, pero también ligado a la naturaleza. Con algunas actividades de diferente tipo y conocimientos muy ricos para los niños. Este es el tipo de trabajo que van a tener los materiales. La realización de actividades desde el trabajo colaborativo entre estudiantes es básico. Si nosotros estamos promoviendo el trabajo colaborativo entre los maestros, el trabajo colaborativo entre los estudiantes tiene que ser central. Porque, acuérdense de los ejes, o sea, aprender a vivir la vida saludable como social, el asunto del género. Todo esto tiene que ver con esa capacidad de trabajar en conjunto. Llevar a cabo la evaluación formativa. Este es el otro elemento. Va a haber calificaciones. Claro, el sistema necesita hacer gestión de este tipo. Pero la evaluación formativa está incorporada a la planeación didáctica. Son actividades que se realizan y que no tienen fines cuantitativos. No se traducen a una cantidad. Lo que se traduce a una cantidad es lo que ustedes decidan que sean sus evidencias para decir, este chico, sí, con estas evidencias me doy cuenta que tiene este aprendizaje. El equivalente sería un 7, un 6, un 8, lo que ustedes quieran. Pero tiene que haber evaluación formativa al interior. Porque la evaluación formativa tiene que establecerse para mejorar la planeación de ustedes, entender dónde están los problemas básicos de aprendizaje de los niños, las niñas y los adolescentes y reconfigurar otra posibilidad de otro tipo de actividad, es decir, mejorar la enseñanza. Ese es el plano porque no hay aprendizaje sin enseñanza. No existe determinado tipo de cosas. Esta historia de centremos no solo en el aprendizaje, no, queridos, ustedes son centrales. Si ustedes no están ahí enseñando y lo hacen de la mejor manera, el aprendizaje no se produce como la escuela quiere que se produzca. Ahí está. Ese es el punto. Esa es la autonomía profesional. Es que ustedes tengan la fuerza transformadora que se necesita para que esta escuela sea diferente. Después de la crisis humanitaria y crisis casi de debate con la especie, lo que tenemos ahora es otra escuela. Una escuela totalmente distinta. Unos niños pasados, niños que incluso las de preescolar lo están sintiendo ahora, ha sido muy fuerte, ¿no? Niños que incluso entran con muchos problemas motores, con muchos problemas de lenguaje, porque estuvieron encerrados, porque no tuvieron interacción con otros niños. Entonces, estamos ante una situación clave, pero sabemos perfectamente, yo lo firmo donde ustedes quieran, sé que los maestros van a hacer todo lo posible porque esto se supere y tendremos una humanidad mucho más rica, no solamente más rica, sino mucho más inteligente frente a una inteligencia social que no teníamos, que es no nos podemos volver a hacer lo mismo. O sea, no podemos volver a caer en una crisis de este tipo. Los virus no se van a acabar, ahí están, existen para siempre, pero lo que sí no puede ser es que los que se mueran sean los más pobres, los más débiles, los que no tienen capacidad para poder tener servicios médicos. Eso sí ya no puede ser, tiene que ver con este asunto de la inclusión y tiene que ver con su poder, el poder de ustedes de seguir enseñando y que sigan los niños y las niñas y los adolescentes aprendiendo. Y en ese sentido, gracias, gracias a todos ustedes y gracias por su escucha. Así es, fuerte el aplauso para la doctora Rosa María Torres Hernández. Le agradecemos mucho, doctora. A continuación, vamos a abrir los micrófonos para poder llevar a cabo la sesión de preguntas y respuestas, doctora. ¿Qué le parece? Para eso, el equipo del staff está con micrófono abierto para aquel compañero o compañera que guste formular la pregunta. La doctora está a su disposición. Adelante, maestro. Ya tenemos micrófono por ahí. Compañeros del staff. Maestro, muy buenos días. Servidor Lorenzo Sánchez del Estado de Hidalgo. Nosotros trabajamos en el nivel de telesecundarias. Ya venimos trabajando el trabajo por proyectos desde 2006 y cosas maravillosas que usted ahorita nos menciona en este nuevo plan y programas, pues ya nos identificamos mucho con este trabajo que venimos realizando y creo que hemos logrado los maravillosos logros con nuestros jóvenes. Y mi pregunta es, cada año nos aplican, les aplican una evaluación a nuestros jóvenes de conocimientos. ¿Qué nos, qué opina de la prueba mejor, Edu? ¿Se va a adecuar? Porque ahorita trabajamos, nos menciona del trabajo por proyectos que está, pues para mí es maravilloso el trabajar proyectos. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Qué usted, qué opina de esta prueba? ¿Se va a adecuar? ¿Y cuál será? ¿Y cómo va a ser más bien? Gracias. ¿Les parece que oigamos unas tres preguntas y así, este, vayamos? Sí, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Soy el maestro Fernando, maestro de aquí de este lado, de quinto grado, todavía con un programa 2011. Trabajando con un programa 2011. Dice usted, este, tengan confianza. A mí me suena como actúen con buenas intenciones. Y yo considero que maestros de buenas intenciones sobran, sobramos, pero aquí hace falta mucho más la competencia, capacidad, habilidad, compromiso con nuestro país, nuestra sociedad. Yo me considero un maestro en formación ya 16 años, por mi localidad, autoridad local. Y me creo un maestro muy fortalecido, con muchos éxitos en mi práctica. Y creo que no es en vano todo lo que he aprendido, en base a diferentes temas sobre mi formación. Y yo, con esta nueva propuesta, siento que me invitan a empezar de cero. Siento que me invitan a tomar una nueva metodología. Y me causa mucho conflicto y frustración, en todo lo que he construido, tener que dejarlo, aún sabiendo lo rico y lo satisfactorio que es para mis familias, para mi comunidad, lo que yo he venido logrando. Entonces, yo les invitaría a que, como en las comunidades, a los más viejos, a los más entregados, a los más, malo decir, pero líderes y competentes, nos den un lugar para continuar fortaleciéndonos y nos hagan sentir lo importante que somos en las comunidades. Y sí, está perfecto el proyecto, pero me están invitando a dejar tanto que he aprendido, tanto que he forjado, desde un programa 2011. Mi pregunta sería, ¿cuál va a ser su estrategia como gobierno para que los maestros nos sintamos con ese compromiso? Y maestros como yo nos sintamos incorporados en esta nueva metodología. Y que llegue un momento en el que me quieran cambiar nuevamente la metodología, yo la defienda, defienda esto que nos están proponiendo, porque lo entiendo. Como ahorita estoy defendiendo mi formación que he tenido durante 16 años. Gracias. Muy buenos días a todos, público presente. Les saludo con mucho afecto en mi lengua materna, lengua náhuatl del Estado de Guerrero. Gracias, doctora, por ilustrarnos de tan bella ponencia. Nos sentimos orgullosos como maestros frente al grupo, porque nos hemos dado la tarea de hacer un primer acercamiento, de conocer este plan y programas de estudio que se plantea para la nueva escuela mexicana. En mi experiencia personal hemos estado trabajando con alumnos, con padres de jornaleros migrantes que van migrando y que bueno que menciona de trabajar con periodos y proyectos de ajustes. Mi pregunta es la siguiente, cuál es su opinión desde su experiencia y su investigación, cuál sería la articulación que existe en los niveles de educación básica, ahora por fases, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria, para lograr los rasgos del perfil de egreso que menciona en su ponencia. Sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Hago mención a la pregunta del profesor Lorenzo acerca del tipo de pruebas que se pueden armar alrededor. Si bien yo creo que hay como condiciones del sistema que van a seguir operando, así es, los cambios llevan su tiempo, tampoco es que de la noche a la mañana todo va a ser distinto. En ese sentido también para Fernando, tampoco es que las cosas sean distintas totalmente de la noche a la mañana. Lo que sí me parece es que en el caso de los exámenes, en particular estos exámenes nacionales, estaban hasta hace un tiempo pensados, hasta hace un tiempo, aunque se abren y ha habido mucha preocupación por abrirlos, con una idea de aprendizaje. O sea, quienes aprenden los contenidos específicos y se dan prioridades a ciertas cosas. Ustedes saben perfectamente que se consideraba que las matemáticas y el español y las ciencias, que fue agregado posteriormente, son las instrumentales. Hoy el planteamiento es mucho más amplio, tiene otras características, bajo la premisa de que hay aprendizajes de las matemáticas, y yo sé que no todos los matemáticos les encanta esto, pero hay aprendizajes de las matemáticas que se aprenden también gracias a la educación física. O también se aprenden cosas en el campo de la historia gracias a la literatura. Entonces, hay un mundo mucho más complejo y con una serie de elementos fundamentales para los cuales necesitamos este trabajo de aprendizaje distinto. No sé lo que piense mejor, Edu, no me atrevería ni siquiera a dar una opinión en ese sentido. Sí que creo que la mirada del aprendizaje está cambiando. Está cambiando y no crean que está cambiando en este país, está cambiando en muchos otros lugares, pero este país está comprometido con una cuestión que me parece que es fundamental, que es que todos deben de estar aprendiendo en la escuela, o sea, todos, y todos deben de tener para todos las mismas oportunidades. Y ese es un elemento fundamental. El otro asunto me parece interesante, el de que si esto es totalmente negar lo que yo, empezar de cero, nadie empieza de cero. Nadie, 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 ¿no? Incluso los que nacen no empiezan de cero, tienen apellidos, ¿no? O sea, se llaman como yo, Torres Hernández, ya, soné. O sea, soy Torres y Hernández, ¿no? Entonces, mi papá me va a decir, eres más Hernández que Torres y mi mamá me va a decir que yo soy más Torres que Hernández. O sea, hay algo que ya me marcó, que estoy totalmente marcada a pesar de que nací y aparentemente no tengo ningún elemento, pero ahí está, está puesto. Yo creo que igual es la trayectoria docente. La trayectoria docente es imposible de borrar. Al contrario, yo creo que lo que ahora hay que poner en juego es esa trayectoria. Ese aprendizaje que a lo mejor no es totalmente compatible con la propuesta. Puede ser, no lo creo, porque tampoco es que la propuesta esté en vilo y haya salido de ninguna parte. Digamos, había muchas cosas, como lo dijo también el maestro Lorenzo, que aprendimos de la telesecundaria, ¿no? O sea, que aprendimos de la escuela multigrado, que aprendimos de muchos espacios que fueron fundamentales, ¿no? Yo he hecho varias investigaciones en la escuela, en la telesecundaria, por eso sé perfectamente que de ahí aprendimos muchas cosas. Y creo que no, creo que al contrario. A lo que se está llamando es a poner en juego la trayectoria. A debatir incluso la trayectoria. Si alguien cree que es mejor, como estaba en el 2011, porque ahí sí aprendían determinado tipo de cosas, pongámoslo sobre la mesa. Pongámoslo sobre la mesa. O sea, lo que creo que es importante es hacerlo. Y hacerlo desde la trayectoria de cada uno y desde lo que cada uno sabe y ha aprendido. Porque si no, lo que siempre pasa es, si uno no lo pone sobre la mesa, lo que va a pasar es que haya muchos que digan, bueno, pues yo dirán el bendito, pero yo sigo con el 2011 y ahí me voy a quedar. El punto no es ese. El punto es, traigámoslo, pongámoslo sobre la mesa, discutamos con los profesores, digamos por qué decimos que ahí hay algo clave que se tiene que preservar. Y capaz de que sí. O sea, la verdad es que hay cosas de la propuesta que tienen que ser pensadas y repensadas y vueltas a pensar, porque sí es una construcción. Cuando decimos que esto es una construcción colectiva, de veras que estamos hablando en serio. Voy a poner un ejemplo. El caso de los padres y las madres de familia. Nosotros tuvimos un diálogo con padres y madres de familia de Puebla. Estábamos apenas regresando, no podíamos hacerlo con más. Lo hicimos presencial solamente con padres y madres de Puebla. Y hay un dato muy interesante. La mayoría de los que fueron, fueron madres, por supuesto, pero había padres de familia también. Se les hizo un pequeño cuestionario de tres preguntas muy claves. Y era muy interesante, porque las madres de familia, en su gran mayoría, solamente habían cursado la primaria. Muy pocas habían cursado la secundaria. Prácticamente ninguna tenía la preparatoria. El otro caso, el caso de los padres de familia, la mayoría tenía licenciatura, o por lo menos preparatoria. Y cuando se les preguntaba que qué les preocupaba más, qué tipo de escuela querían para sus hijos, decían, los padres decían que les enseñen bien los contenidos. Pero las madres lo que decían, que los cuiden. Yo lo que quiero es que cuiden a mi hijo. Para mí es muy importante el cuidado. Para mí es muy importante el afecto. Y en lo que coincidían ambos, tanto los padres como las madres, en la metodología. Decían que tengan buena metodología de enseñanza, que realmente aprendan los niños con una buena metodología. Era muy interesante, porque esas tres cosas que los padres mencionaban, son las tres funciones básicas que un profesor realiza. Entonces, cuida a los niños, porque sí que los cuida. Es un armado fundamental. Si la escuela no cuidara, no sería escuela. Pero también tiene la responsabilidad de transmisión de los conocimientos. Es decir, de poner sobre la mesa, dicen algunos, de poner como un banquete, poner sobre la mesa todos los conocimientos. Creo que eso solamente lo puede hacer alguien con trayectoria. Y yo creo que solamente los maestros saben cuál es su trayectoria. Y habrá que ponerlo. Yo no creo que sea de cero. Yo creo que los maestros van a poner su trayectoria y van a establecer. ¿Es una concepción distinta? Sí, sí lo es. O sea, no es una concepción. No es la continuación de lo que venía. Es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? Porque fundamentalmente la gran cantidad de niños y niñas expulsadas de la escuela, con poca capacidad, que el origen no sea destino, decimos. O sea, nuestra tarea es que el origen no sea destino. Que no terminemos con este asunto. Tú fuiste a multigrado, luego te toca la telesecundaria, luego te toca el telebachillerato y luego no te toca nada. No te toca nada porque no vas a entrar a la universidad. Entonces, va a haber un grupo de privilegiados y un grupo que no lo es. Y ese asunto ya no puede ser. Tiene que ser fuerte para todos. El origen no puede ser destino. Si yo nací en una comunidad de 330, acabo de estar en una comunidad que hay 330 personas, el trabajo de los maestros ahí es excelente y dan oportunidad y dan posibilidades para que esos niños aprendan de la mejor manera. Y esa es la tarea. Lo cual, creo que ahí sí coincidimos. Ahí somos hermanos de preocupación. Los que consideren que sea mejor el 2011, el 2017, debatámoslo. De veras, yo creo que no hay mejor manera más que ponerlo a discusión y seguirlo debatiendo cuáles son los pros y los contras de las situaciones. Sí, yo creo que la mirada hacia los niños jornaleros, no supe su nombre, maestro, pero la mirada hacia los niños migrantes, a los niños jornaleros, es otra mirada distinta. Hay que hacer una articulación de manera diferente. ¿Por qué los rasgos del perfil son tan importantes y por qué tienen que ver con la dignidad humana? No con que los niños aprendan solamente los contenidos, aprendan a sumar y a restar, sino que aprendan la dignidad humana. Por ese respeto justamente a esos niños que tienen que migrar, que tienen que atravesar a veces la república. Antes de la pandemia había un dato muy fuerte, desgarrador, que era que un niño migrante hondureño, el niño migrante hondureño más pequeño tenía nueve años y estaba atravesando solo toda la república. Y ese asunto, que veamos eso, que tenemos una frontera donde hay niños y niñas migrantes que se exponen a lo largo de todo el camino a la violencia, a la trata de personas, a todo este tipo de cosas. Es decir, de eso se tratan los ejes. Los ejes no se tratan solamente de que aprendan ciencias naturales o que aprendan historia, que sí que es muy importante. Eso, no estoy negando esa importancia. Lo que digo es que se agrega un plus. O hay dignidad y hay democracia o no hay humanidad. Y entonces ahí es donde la escuela hace un compromiso de diferente naturaleza. No sé si tenemos tiempo para otras o ya que lo dejamos. ¿Sí? ¿Otras tres? Sí. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Wendy Citlaly Baena López, del estado de Querétaro. Sabemos que en el país contamos con más de 60 lenguas maternas. Y nos hablaba sobre la apropiación de las culturas, la interculturalidad crítica y la diversidad de los contextos. En alcance a todo lo que nos mencionaba en el subsistema de telesecundaria, en el estado de Querétaro la lengua materna es ñañú. Pero yo voy a hablar del subsistema de telesecundaria. Existe una duplicidad de funciones que cubrimos en el subsistema. Desde direcciones comisionadas, ser el papel de intendente, ser escuelas tridocentes, bidocentes y unitarias. Mi pregunta es, ¿qué se propone en cuanto al codiseño en atención a nuestro subsistema? En cuanto a las lenguas indígenas, no contamos con materiales en el nivel de secundaria ni en el subsistema. Donde hay un, en preescolar, por ejemplo, está la lengua materna ñañú en mi localidad. Sigue la primaria indígena, el preescolar primaria y en telesecundaria ya no contamos con esos materiales. En las entidades probablemente sí hay, en Querétaro hay materiales para primarias indígenas, para preescolares, pero en telesecundaria se corta. Como centros de trabajo buscamos proyectos para que se siga, pero necesitamos materiales que tengan ese alcance para que se siga fomentando esta lengua materna. Me gustaría conocer qué se sigue, qué proponen desde el codiseño en cuanto a las lenguas maternas en el subsistema de telesecundaria para ser más exacta. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Graciela Carro Juárez, vengo del estado de Tlaxcala, igual de subsistema de telesecundarias. Orgullosamente soy maestra de escuela rural. Aquí algo que mencionaba la compañera es muy cierto. Los materiales a veces no se adecúan a las necesidades de nuestras escuelas. Sin embargo, aquí mi cuestionamiento sería el siguiente. ¿Qué ámbitos recomienda abordar en el diagnóstico para poder identificar y tener un mejor desarrollo del proyecto comunitario de escuela y de aula? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos hacer un diagnóstico. Sin embargo, para poder desarrollar el proyecto de manera efectiva, necesitamos un diagnóstico integral que vaya basado en la socioformación. Podemos identificar de manera general las problemáticas de nuestras escuelas. ¿Pero cómo nos van a apoyar para poder llegar a ese diagnóstico integral? Identificar las problemáticas de manera oportuna. Porque identificar estas problemáticas nos va a llevar a un mejor desarrollo de nuestro proyecto. A una evaluación mucho más formativa. Entonces, esa sería mi pregunta, doctora. Nos dijeron que dos, perdón. Si quieren, después lo conversamos. La verdad es que a mí me entusiasma mucho platicar con los maestros. Así es de que lo podemos hacer. Planteo el asunto que dice la profesora Sonia, que me parece muy importante. Yo no mencioné acá, pero el plan de estudios, cuando ustedes lo revisen, van a encontrar que hay varias estrategias. Una de las estrategias es la atención a las comunidades indígenas en particular. Porque hay una particularidad en ese sentido. Ahí es donde hay que discutir todo el asunto de los materiales y las lenguas. Ahí hay que trabajar más este punto. Pero tiene que articularse, esto de los programas, este trabajo en las escuelas, con la estrategia nacional. Para que esa estrategia nacional permita trabajar cierto tipo de cosas. Eso está ahí planteado. Hay, por supuesto, ya trabajo avanzado. En la propia secretaría ya hay una dirección en ese sentido. Y lo que habrá que hacer es discutir más en razón de este plan de estudios. Y creo que habrá que trabajar más en este asunto del reconocimiento de las lenguas indígenas y los materiales. Es que me parece que en algunas partes nos hemos quedado rezagados. Pero es que la variedad de lenguajes también en México es impresionante. Es muy difícil abarcar cierto tipo de cosas. En cuanto a lo que dice la maestra Graciela. Sí, ahí tenemos un asunto interesante. Un diagnóstico de aspectos sociales y culturales. Porque sí son necesarios. No hay manera de trabajar. Y una buena lógica sería también trabajar sí con las familias, pero también con la comunidad. La comunidad da muchos elementos de conocimiento sociocultural que muchas veces, estando en la escuela, a pesar de que se está. Porque además, lo sabemos, no estoy descubriendo nada ni nada por el estilo. Los maestros de telesecundaria a veces no son de la localidad. Y tienen que trasladarse y entonces salen, llegan muy temprano en la mañana, el lunes, y salen a veces hasta incluso el jueves en la tarde. Ya no están el viernes. ¿Por qué? Porque tienen que ir a hacer trámites a la cabecera o hacer trámites a la secretaría. Eso también lo sabemos. O sea, yo creo que no hay que desconocer las realidades para poder entender por dónde le podemos entrar. Y una de las cosas que yo, por lo menos, vi en el Estado de México, no quiere decir que se pueda generalizar, simplemente lo doy como un referente. Hicimos un trabajo en Otumba, en una telesecundaria en Otumba. Lo que sí nos dimos cuenta es que la capacidad que se tenía era más amplia cuando el análisis de los niños se hacía junto con las familias. ¿Por qué? Porque la señora era integrante de la comisión del patronato para la fiesta patronal. Y entonces había mucho más conocimiento de las familias, de los niños, de tipo de trabajo. Esto que los maestros multigrado saben más que yo. O sea, que les pregunten a los maestros multigrado, porque los maestros multigrado hacen diagnósticos de otro tipo absolutamente distinto a los que se hace en una escuela general. Claro, son muchos menos niños, pero sí es cierto que tienen elementos fundamentales. Yo lo dejo aquí, pero lo podemos seguir conversando para que podamos pasar a la ceremonia. Les agradezco mucho, les agradezco las preguntas. Nos hacen pensar muchísimas cosas. Créanlo, de veras créanlo. Yo sé que en un país como este donde el creer ya no es nuestra convicción y el engaño ha sido una de las partes fundamentales, pues se hace difícil. Pero créanlo que escuchamos todo. Se los digo en serio, se los digo de veras. Escuchamos porque la escucha es nuestra posibilidad de crecer y de hacer otra cosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosa María. De verdad, una conferencia interesante y por demás interesante también los cuestionamientos de los maestros. Gracias. 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 Gracias.